Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll, volvemos con Monster Heart, la partida sin nombre, pero ya al final de la sesión tenemos que poner entre todos un título a la partida, ¿vale? Por lo menos que la gente, que nos podamos referir a ella en futuras conversaciones. Voy a presentar a los jugadores, está en las sombras Cain, buenas noches. Buenas noches desde las sombras. Está Alaon, buenas. Buenas, salud. Salud. Está también Alejandro. Hola, buenas noches. Yo soy Feiraco y tenemos al maestro de ceremonias. Buenas noches, Griffin. Muy buenas noches. Comenzamos nuestra segunda sesión de Monster Heart. Y es cierto que nos comprometemos a darle un título en el transcurso de esta sesión. Las puertas se alzan donde se han trazado unos límites. Los límites implican una traslación de un ámbito a otro. Esos límites no son caprichosos, no se han instaurado por capricho, aunque lo que confinen sea de naturaleza caprichosa, como las hadas. Transportar y aplicar las leyes que rigen en un ámbito a otro significa ser literal, comportarse al pie de la letra. Santiago de Compostela está llena de puertas, incluyendo varias que conducen al reino de las hadas, al infierno y al fin de la tierra. Cruzar una puerta rara vez es una simpleza. Hay un dios bifronte que vigila en ambos sentidos y al que hay que rendir cuentas. Siempre. Esto lo comprende ahora muy bien un lastimado Adaón contra el que acaba de arremeter Carmeña, una compañera de clase no agraciada, o no demasiado agraciada, que ambiciona el requiebro de Berto, ese gran duyón al que le gusta patinar y que tanta manía le tiene a Ernesto, el empollón de la clase. Este, por cierto, al terminar la jornada, no dudará en ir a buscar la protección inesperada que le brindarán Alejandro de Ucía y Feiraco, con la excusa de que fotocopien sus apuntes. Aunque Alejandro, en estos momentos, ni piensa en ese detalle. Tiene la mente a Ita. Un buen sorbo de morbo ha atajado un rapto famélico de ese hambre que siente y que ya no lo abandonará jamás. Esa emoción que ha consumido de Fede sabe a fascinación por el mal y la muerte, a fantasías con un orientador capaz de inducir a la autodestrucción, a una compañera de clase, Sandra, encontrada muerta por unos chavales durante las vacaciones de Navidad, en un caserío próximo al parque forestal de la Selva Negra. Feiraco se sienta ahora en el pupitre de la muerta. Ve ese signo grabado en la madera escolar que tanto se parece a ese otro signo que el orientador, David, le mostró hace nada en su despacho. Pero lo ve con aire distraído, porque al parecer va a estar castigado sin recreo una larga temporada y no comprende por qué. Menos mal que todo el revuelo que han armado Carmiña y Adaón ha apartado el foco sobre él, pero no le cabe duda de que Luisinho querrá seguir mofándose, tildándolo de embustero y de lo que le dé la gana. ¡Menudo día de mierda! La lluvia es infinita detrás de los cristales. Llueve. Detrás de los cristales llueve y llueve. Sobre los chopos medio deshojados. Sobre los pardos tejados. Sobre los campos llueve. La clase parece encontrarse en el interior de un submarino naufragado. Un profundo hastío reina en el centro. Y eso que el segundo trimestre acaba de empezar. Caín está siendo presa de ese hastío. Todavía en el baño. Sin poder conseguir una respuesta del desvalijado Fede. Y puede sentir el retemblor iracundo de Abel. Porque ha dejado escapar un recluta para la causa. ¿Cuál es esa causa, Caín? Te pregunto. La causa era reclutarle para... para el padre. Pero al parecer cuando quise intervenir ya fue un poco tarde. Y cuando les vi fue muy rápido todo en el servicio lo que sucedió. ¿Cómo te siente? La verdad es que me da igual. Me imagino que habrá más oportunidades. Si no... La ira del padre caerá sobre mí. Quizás no sea tarde. Espero que me lo digan. Abel hace retemblar el espejo con esa voz tan grave suya. Has perdido la presa, Caín. No ha sido lo suficientemente rápido. Y ese chico se ha llevado el trofeo. No, padre. No ha sido suficientemente rápido. Tiene usted razón. Por favor, entiendo las circunstancias. No he podido... No he podido hacerlo más rápido. Cuando me he querido dar cuenta de lo que sucedía... Bueno, realmente ni me he dado cuenta de lo que sucedía. Ha sido todo muy rápido. Creo que andas distraído con esa chica de clase. Demasiado distraído como para atender a la tarea que se te asigna. Vamos a tener que hacer algo al respecto con esa chica. ¿No crees? Haremos lo que haga falta. Como siempre, padre. Dejaré que me sorprendas, entonces. ¿Alguna vez la ira de Abel, a quien tú llamas padre, se ha abatido sobre ti? ¿La has sentido alguna vez? No, nunca. Por eso te decía que... Que bueno, que sí que estoy preocupado, pero que nunca... Que nunca he llegado a la sangre del río, digamos. ¿Qué haces ahora? Pues volver al plan original. Que si no recuerdo mal, era... Intentar marcharme con Alejandro, con Feirapo, con Adagón... A la casa abandonada. Quizás sea buen momento para que venga con nosotros esa chica y hacer allí... A lo mejor no hay que hacer pellas. A lo mejor hay que esperar a que se acaben las clases. Podrías proponerlo después de clases, ¿no? Además, Adagón también apuntó a la posibilidad de oficiar alguna ceremonia... O celebrar algún tipo de rito, de homenaje... ¿No? En honor de la compañera de clase muerta, Sandra. ¿Podrías hablarlo? ¿Podrías hablarlo con tus compañeros? Sí, ahora de momento voy a volver a clase. ¿A quién te parece que tendrías que convencer para lograr ir a ese sitio después de clase? La verdad es que no necesito convencer a nadie. No me da miedo ir solo a una casa en las afueras. Me gustaría ir con los colegas porque es más divertido. No es otra cosa. Y no sé. Feiraco me gustaría que viniera. Como está siempre en la parra, es con el que más me río. De acuerdo. Bien. Entonces, ¿qué decides hacer? ¿Vuelves a clase? Sí, vuelvo a clase tranquilamente. Fede se lava las manos y... Un poco la cara recupera la compostura. Se mira un poco aturdido en el espejo. Y finalmente... Pasa junto a ti. Tímido saludo. Y regresa a clase. En pos de Alejandro, imagínate. Pues sí. Yo... No, yo... He dejado que le entre antes que yo a clase. O sea, la espera afuera y la ha examinado, ¿no? Sí, sí. O sea, me he quedado... Imagínate que el pasillo vería a los alumnos, ¿no? Y yo me he quedado pegado en la puerta. No me he quedado en pose chulesca, ni mucho menos. Pero sí estoy acervando. Quiero ver cómo... Quiero volver a olerse ese miedo que le provoca. Recuerdas lo que te dijo, ¿no? O lo que castaste, esos pensamientos de los que te nutricen. Ese temor, esa fascinación. Por la posibilidad de que un hombre, de una persona mayor, hubiese entrado en la cabeza de Sandra y la hubiese convencido, persuadido, de hacer algo que iba contra su propia integridad, ¿no? Pero no sabe hasta qué punto él conoce a ciencia cierta esos hechos o simplemente son imaginaciones, ¿no? Fantasías que ha construido, hipótesis que ha construido a partir de lo que Sandra le pudiese haber revelado. Ese es el hombre que llevó en el espejo. Yo lo entiendo que es la persona que le habla a él, ¿no? Esa persona que él imaginaba... Bueno, y esa persona que la conoce, por supuesto, porque es David, el orientador del centro, al cual tú visitaste en algunas ocasiones. Tus padres estaban preocupados por tu derrotero, por cómo te estás comportando y se habían preocupado por concertar citas con el orientador. El orientador había intentado... ¿Orientarme? Exactamente. Hacer su trabajo contigo, pero desgraciadamente al parecer no lo consiguió. ¿No? Bien. No, no. O algo. O algo. No lo consiguió. No lo consiguió. Nada, cero. Hasta que hubo ese evento que me abrió un poco la mente en diferentes cosas. Así esta clase, pero mis intenciones, digamos, son otras que las de estudiar. O también estudio, o sea, me lo tomo como un joven. Pero no me pesa ya ese motivo de ir al colegio, a las clases y voy, atiendo las materias y tal. Pero no me molesta ya, sin duda. Alejandro, cuando te alimentas del morbo de alguien, que si recordamos morbo es la inclinación por lo prohibido, por lo socialmente prohibido, cuando te alimentas del morbo de alguien, ¿en qué se nota? ¿Qué secuela deja en esa persona? Porque esas secuelas son las que estás viendo ahora mismo al permitir que Fede se adelante a ti, que pase a tu lado. Sí, sí, la angustia, la cara de pesadez. No llega a ser sufrimiento, que en algún modo sí que lo es, pero no me alimento de ese sufrimiento que tiene. Sino más bien del hecho que haya sido yo el que haya provocado ese estado de angustia, de pasarlo mal durante un rato. Es más mental que físico, por decirlo de algún modo. ¿Pero qué secuela deja? ¿Qué ves en él? Sí, sí, no, no. Veo los beneficios de sus miedos. ¿Pero qué secuelas físicas? ¿Hay algo, cambia algo? Sí, pesadumbre, ojeras. ¿Tiene ojeras de repente? Sí, sí, sí. Es como que se ha consumido su vitalidad algún modo. Por ejemplo, necesita... ¿Sientes como cuando pasa a tu lado le gruñe la tripa? Sí. Como si necesitara... Que te digan... Consumir glucosa, por ejemplo. Por ejemplo. Azúcar. Comida, ¿no? Sí, sí, azúcar. No, azúcar. Le ruen las tripas. Vale. Él ajeno a lo que hace. Y también algo de sonolencia. Sonolencia. Encanza. De acuerdo. Cuando mira en su dirección, ve salir de la clase. Las puertas de la clase se abren de esa aula de cuarto A y... ¿Feraco, están en una planta alta o en la planta baja? El que está en la planta alta o baja. En la aula de cuarto A. Vale, vale, vale. Sí, sí. En la planta alta. Vale. ¿Están cerca de las escaleras? Sí. Muy cerca. Al lado, vamos. Están al lado de las escaleras, vale. Pues cuando se... Cuando se abren las puertas se escucha... ¡Ah! Una conmoción, un rumor, un grito... Y aparecen... Aparecen Beltáin ayudando a Adam. Que a parecer ha sido lastimado. Me dijiste que te haya lástima a un costado, ¿no era así? Sí. ¿No? Te había quitado un nivel de salud. Un nivel de salud. Me costaba. Eso significa que te cuesta incluso respirar, que estás realmente lastimado. Pero ibas bromeando con Blintain, ¿no? Sí. O sea, ahí... Y íbamos camino de la jefatura o de un sitio donde atendiesen, ¿no? Esa herida. Esa herida. Una enfermería. Ah, bueno. Pero dice que ibas con tu habitual, pues, con carácter jovial, ¿no? Sí, sí. Ahí está, quitándole hierro al asunto. Y echándole la caña a Beltáin siempre, ¿no? Sí. Una chica pelirroja, muy maja. ¿Tiene algún otro rasgo singular? Buen tipo. La colada que tiene, pues... ¿Es más alta que tú? No, es más baja. Además, yo estoy bastante alto. Entonces, ¿tiene buen tipo, pelirroja, melena frondosa o pelo corto? No frondos, melena, melena, melena. Y además, que es muy simpática y muy atenta. ¿Tiene algún grupo de música? ¿Ella toca en algún grupo? ¿O hace algún tipo de actividad así creativa? Sí, puede tocar en un grupo. Grupo... Grupo heavy. ¿Sí? ¿Canta o tu instrumento? Batería. Ah, toca la batería. Genial. Vale. Y él te va diciendo... Venga, no seas... Ella te va diciendo... Venga, no seas tonto, Daón. Déjate de bromear. Que te has dado un buen golpe. Hay que ver cómo has puesto a Carmeña. Pero... Tía, si no lo he dicho nada en otro mundo. Simplemente... Ahora sí que yo nunca va a cambiar. Nah. Da igual. Da igual. Mira que intento ayudarla con Alberto. No puedes ayudar a todo el mundo. Pero... Soy así. El time. Hay gente que no... Que no quiere que se le ayude. Ya. Y me di cuenta. Por ejemplo... Caín. Caín cada vez me cuesta más trabajo ayudarlo. Y Carmeña a raíz de lo de hoy, pues... Pero bueno. Es verdad, Caín. Esto ha estado un poco borde contigo. Sí. Pero él sabe que te hayas en la boca. ¿Por qué? ¿Sabes algo de él? Cosa nuestra. Si te lo digo... Me prometen no decirlo a nadie. ¿Es grave? Es complicado. ¿Complicado? ¿Sabes qué? Te sonríe. Tiene unos dientes blanquísimos. Te sonríe. Prefiero que no me lo cuentes. Porque no sé si sabría mantener un secreto así. No quiero que se me escape y que te busque un lío por mi culpa. No te creas. La miro. Le tocó el pelo. De donde yo vengo. Sería una mujer... Preciada. Muy conocida. ¿Dónde estáis situados en ese momento? ¿En la escalera? ¿En la escalera? ¿Al pie de la escalera? ¿Cómo es la escena? Pues la imagen. Estamos bajando de la escalera. Es una especie de... De como... De una recepción grande. Cada uno de los lados está la enfermería. Pero estamos apartados a la parte más izquierda de... De bajo de la escalera que es un poquito más escondido. Acá ahí me apoyo. Intento buscar... Busca un poquito más intimidad. Estamos ahí. Y le digo eso. ¿Y tú cómo te sientes ahora mismo? Como el protagonista de una de esas historias que cuentan en la corte... Sobre caballeros nobles que persiguen ideales y que son atendidos por bellas damiselas. No, me siento como la típica ahora mismo. De un tiempo para acá he conocido la tele. Y he visto series, típicas series de adolescentes. Y me siento un poco así. Tipo de adolescente que empieza a conocer el mundo. Conocer las salidas, las fiestas, el amor, el ligoteo. Pero un poco así me siento. Con ese... ¿Estás pretendiendo... Entonces, a pesar del dolor que estás sintiendo... Enteramente. Enteramente. Ah, pues venga, tígame entonces esos dos. Mira, que ruede los dos. Era... ¡Vagon sexy! Hombre, por fin. Yo sexy motherfucker. Yo sexy. Once, de nuevo. Un once. Vale, un once. Ya empieza con las buenas tiradas ahí. Un ganas una hebra. Y como yo soy el máster, voy a escoger una reacción, ¿vale? Ves que citar a alguien, aunque existe otro personaje, es el otro el que elige la reacción. ¿No? Te recordáis que en la primera sesión fue Irako. Es que escogió lo de sentirse avergonzado y actuar de forma extraña. Pues... Y haces una pajilla. Haces una pajilla ahí de... De extraño. Vale. Mira, te va a prometer algo que cree que quieres. Entonces... En realidad, yo no debería de responder así, pero bueno, así vamos a aprender el sistema. Y yo también, ¿eh? Ella cuando le llevan la mano al cabello y que quizás hagas el gesto, repitas el gesto que hace ella de llevarse una guedeja, ¿no? Se ha hecha. Ahí va. Ella, por un momento... Por un momento... Por un momento se estremece. ¿De qué color tienen los ojos? Avellana. Tú. Yo de avellana. Yo de avellana. Sí, avellana. Y te mira a los ojos. ¿Y qué ven ellos? ¿Qué deseo? Brilla ahí. En tus ojos. De... ¿Cómo te digo yo? Bueno, no es amor, ¿no? No es... Es... Comprobar que se siente a... A rechar a otra persona. Comprobar que se siente a besar a otra persona. Es intriga. Pero... No es intriga de... ¿Sabes? Yo no. Me estás diciendo que eres virgen. Es sí. Vale. Con 14 años... No lo puede evitar. Y... Y adelanta el rostro hacia ti. Ves como sus labios... Se... Se vuelven un poco más carnosos. Y... Y te besa. Y al hacerlo... Es un beso chasqueante. Nutricio. Y al hacerlo... Se asustó de su... Se asustó de su propio acto. Y dice... Hostia. Hostia, Daun. Lo siento. No, 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 no. No lo siento. Hace tiempo que no tenía algo tan grato. Así que has estado con muchas mujeres, ¿eh? Muchas chicas. No. Es mi primera vez. Espero que no lo cuentes a nadie. No, no, no. No se lo contaré a nadie. Por sus ojos... Que ruedan... Que se lo va a contar a alguien. O sea... Y seguramente sea Iria. ¿Me lo promete? Te lo prometo. No se lo diré a nadie. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Te coge de la mano... Y te dice... Venga. Vamos a dejarnos de tontería. Vamos a ver... A que te miren... Ese golpe. ¿No le? Vale. Y la acaricia la mejilla... Y me agarra un poco allá... O puede andar. A ver, quita. Deja que te agarres, ¿vale? Pero va un poco embarazada... Y pensando... Y parece que tiene la cabeza hecho un lío. ¿Embarazada? No embarazada, pero de... Ah, vale, vale, vale. Exactamente. Y... Y... Cambiamos de escena, ¿vale? Cambiamos de escena. Feiraco. Feiraco... Está en la clase. Se está serenando. ¿Qué piensas de lo que ha pasado? De todo lo que ha pasado. ¿Has visto, tú has visto, has presenciado el ataque? No, yo creo que no estaba. Tú no estabas. O sea, tú llegaste cuando... Yo estaba con el orientador. Exactamente. Eh... Hay una imagen... O sea, hay algo que tienes en la cabeza... Que está fija en tu cabeza... En tu mente... y que es como una idea que no que no termina de digregarse de fundirse con las demás que rondan en tu cabeza sino que es algo con una china en un zapato y es esa pluma la pluma que no me dejó que no te dejo creo que voy a robar la no ahora pero quería robar hattori así lo llama el chico a tratar que te voy a pasar que ha actualizado la jaula vale con las de esto con las posiciones con las de exposiciones y es un documento un segundito por favor vale comparto compartir y os lo pongo en el chat de este de la llamada qué a copiar copiar vale aquí y aquí el chat aquí venga ahí lo ahí tenéis el enlace si lo podéis ver ahí está el aula con las posiciones y como te digo a tu lado inmediatamente a tu lado se encuentra actos hattori se encuentra a tu derecha de acuerdo que se dé a tori a tori como que sabes de datos y que no se llama que no se llama bueno no se llama a tori pero alejandro ducía se ha empeñado en llamarlo así si yo le llamo a tori sí claro a tori de hecho un nombre japonés pero y él es chino exactamente es un acto ahí no de racismo superioridad y a tori pues un tipo muy muy sonriente y ve como a tori no tiene un cuaderno sino que tiene una especie de agenda o de o de libreta de un restaurante y ahí hace sus anotaciones de clases y estudia y y ves como es un restaurante chino tiene el restaurante licun que se encuentra ahí en santiago de composera y y ahí es donde está estudiando el chico eh jattori huele es huele es muy bien es huele es como a a croquetas y me acerco un poco así sí es tu ropa huele a comida sí hombre el chico el chico tiene algún acento pero habla bien o sea y además ha aprendido asombrosamente rápido hablar castellano parece un chico muy listo como dio alejandro y estudioso saca buenas notas el mejor en matemáticas puede ser uno de los mejores en matemáticas los chinos dice que son buenos en matemáticas y te dice pues será la ropa de esa será el olor del mal dicho restaurante de mi padre que no soy capaz de sacármelo de la ropa joder si están los huevos del restaurante ¿vives en un restaurante? pues casi la planta de arriba nunca he ido yo a un restaurante chino y hace mis tripas pues yo que sé dile a alejandro que te invite alejandro tiene dinero ¿no? pero ¿qué tengo que hacer para que me invites tú? ¿para que te invite yo? sí pues no sé ¿qué puedes hacer? es que no puedo abrir el enlace porque se me van las cámaras ¿qué chicas hay en clase? aparte de la que la he pegado a dos a Daon mira esta es Carmiña luego esta ¿me puedes inventar una? claro claro para que todavía me puedo meter vale pues está Belinda ¿vale? hay una compañera que es Belinda y es de las yo no lo sé pero es de las más frescas del instituto fresquita fresquita es de las fresquitas y me estoy acordando de que de que de que una vez la escuché decir algo estaba hablando con Carmiña y decía que bueno que que había conseguido que que Ernesto Ernesto es el empollón ¿verdad? sí que 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 Ernesto que se refiría a él como el empollón le hiciera le hiciera el trabajo de historia y que que lo consiguió porque le le enseñó un poco un poco el el sujetador el sujetador el sujetador el sujetador con Ernesto con eso vale y estoy pensando yo en eso y y y se lo pues claro se lo se lo suelto a Hattori pues a ver eh si si me invitas a comer y a cenar te te puedo dejar ver partes de mi cuerpo si quieres silencio incómodo tira tira por 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 poner caliente claro poner caliente claro yo eh Feiraco no no todo esto es nuevo para él o sea no tiene ni idea de de lo que si le gustará a este hombre eso si ella lo pudo hacer sería por sexy si sexy vale y sexy uuuh este es parcial sexy o éxito parcial vale eh te da una hebra o escoge una de las reacciones vale espera es que tengo que yo 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 escojo yo escojo ah escoges tú vale mira te va de una hebra pero porque hace un buen extraño en el pero de que vas estás zumbado luisiño tiene razón al meterse contigo todo eso lo casta en la expresión esa de rechazo pero sientes que te quiere que te querría pedir algo te querría pedir algo delicado peligroso a cambio de invitarte a cenar y no solamente una noche sino todas las noches que quisiera pero no se atreve a pedírtelo Hattori si no quieres que te enseñe una parte de mi cuerpo quizá quieras otra cosa ¿qué dices? quizá quieras otra cosa se hacen muchas cosas soy un chico de recursos sé escalar sé excavar sé nadar sé hacer el pino hay un momento en que todas esas palabras que tú vas soltando son ondas de sonido son ondas de caracteres son palabras que se pueden ver en el aire y que van entrando en la cabeza de ese chico ese chico que parece que se ha ensobrecido el rostro ha puesto una pose muy asiática en su pupitre y ahí hay cosiéndose algo en su mente que que parece oscuro pesado grave para poder acceder a eso podrías mirar en el abismo voy a ver qué es mirar en el abismo contemplar el abismo se tira con dark vale dark que es oscuro he sacado un 12 bien pues mira con un 10 o más el abismo te muestra una visión lúcida y recibes un avance para abordarlo pero me tienes que explicar esto cómo lo haces porque tú eres un hueco tú vas buscando siempre referencias de cómo ser de cómo actuar de cómo comportarte en los demás ¿es cierto? sí, sí, sí te ha llamado la atención te ha llamado la atención esa pose asiática de 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 te ha llamado muchísimo la atención ¿cómo hago el que el que se me lo pida, no? es lo que quieres saber no, ¿cómo cómo haces para mirar tú en lo en lo oscuro? ¿cómo conectas con esa parte monstruosa de ti mismo que te permite contemplar ese abismo ¿no? ese abismo al que le perteneces y que te pertenece ostras ahí mismo me queda en blanco a ver sí ¿quieres pensar ¿quieres pensarlo? sí, por favor pasamos a por favor venga venga pues pensamos a pasamos a Caín entonces y quiero que Caín que que fíjate está ahí un poco perplejo por lo que ha pasado o hostigado por lo que acaba de decirle padre regresa a la clase y quiero que escuche una conversación entre una pareja de policía y y la jefa de estudio que se llama Cristina al pasar la puerta del despacho está abierta están hablando sin mucho cuidado y la policía está diciendo ese feiraco está relacionado con Caín Miñanco ¿no es cierto? tuvieron un juicio hace poco tiempo y ese chico testificó a favor de de Caín Miñanco sí 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 fue un jaleo pero bueno al parecer la profesora se cayó por las escaleras no no tuvo nada que ver el chaval solamente estaba allí tuvo la desgracia de presenciarlo pero ese filaco no parece muy centrado ¿no? no sé yo si si es un testigo muy fiable bueno es buen chico eso dice el orientador que bueno tiene algunos problemas de TDAH y demás pero son cosas sin demasiada importancia David está haciendo un gran trabajo con ese chico está controlando donde el centro de acogida en el que está está llevando muy bien el asunto yo tengo plena confianza en nuestro orientador bueno téngamelo de todas formas vigilado porque esas preguntas que hace de que le demos la pistola pues parece más bien de niño pequeño no de alguien que esté ya en cuarto de eso bueno sí eso no sé qué picada le habrá dado hoy hoy está siendo un día muy raro está siendo un primer día de evaluación de segundo trimestre es muy rarísimo pero bueno entiéndalo están adaptando de nuevo después de una vacación tan larga y están haciendo ya gestos de escuchar sonidos de que van a abandonar ya la jefatura y Caín ¿qué haces? estaba mirando a ver si pudiera hablar con 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 padre para que se pusieran a hablar nuevamente de lo que ha pasado con la chica hasta que ha desaparecido es algo que me tiene obsesionado es algo que quiero saber vale eso se puede hacer lo puedes hacer contemplando el abismo ¿vale? para ponerle tú en comunicación con con padre ¿no? padre sabe muchas cosas padre 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 lo sabe todo sí sí claro para que lo sabe seguramente todo eh puedes tirar por contemplar el abismo pero dime ¿cómo lo haría? ¿haría algún tipo irritual? ¿haría? no 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 esto es mucho más sencillo ya lo habéis visto antes estamos en comunicación directa habitualmente solamente pero para para yo contemplar el abismo sí ¿tomas drogas tú? por ejemplo no ¿hace algún tipo de ¿hace algún tipo de ritual de repetición? ¿tienes algún trastorno excesivo compulsivo? no simplemente simplemente tengo que tengo que centrarme mucho es podríamos asemejarlo a a pensarlo a gritos para que me entiendas cuando tengo una necesidad de ese estilo es más como un capricho de un niño pequeño pero que no puede ser no puede ser hablado en voz alta tengo que pedirlo a gritos desde mi interior ¿y lo haces en cualquier parte o buscas algún lugar más discreto? no, no lo voy a hacer ahí mismo si lo que quiero es escuchar escucharles hablar de esa compensación no me quiero ir al servicio o a ningún otro sitio quiero quedarme ahí y que más menos se vean forzados a empezar a hablar de lo sucedido de acuerdo pero puede ocurrir entonces que estés allí parado y al salir te descubran que te descubran puede pasar sí, claro que puede pasar de acuerdo pues tira tira por contemplar el abismo ¿eso qué es? con lo oscuro con lo oscuro he sacado estos hoy los 12 y los 11 12 12 muy bien ¿tienes algún tipo de rezo a padre a gritos no ya te he dicho que es más como como un niño pequeño cuando tiene ¿cómo suena? diles que hablen de la niña por favor padre diles que hablen de la niña y me quedo en silencio a ver si funciona y si no lo vuelvo a hacer y solamente hay dos opciones o me manda a callar o o como soy tan pesado me concede lo que le estoy pidiendo suena 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 un teléfono en el interior de despacho ¿sí? la voz de Cristina respondiendo esperen agentes sí sí es la madre de Sandra sí sí de acuerdo de acuerdo haremos por recoger sus cosas vale lamento mucho su pérdida señora cuelga plen pobre chica dice Cristina tú estás escuchando las voces ¿no? sí sí estoy en la puerta de la habitación y dice todavía ¿es cierto lo que cuentan? ¿pueden contarme pueden confirmarme eso? ¿la encontraron muerta por una sobredosis? bueno sí supongo que supongo que es usted discreta sí en efecto fue encontrada muerta por una sobredosis y estamos siguiendo el rastro de de la heroína que que había que los restos que quedaban en la jeringuilla han estado implicadas en en un par de muertes y creemos que la distribuye el mismo el mismo camello en Santiago Santiago e incluso en Bilbao estamos detrás de la pista de ese sujeto lo 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 cogeremos lo cogeremos mi hermano murió mi hermano no vamos estoy muy comprometido en esta en este caso así que ese hijo de puta va a caer con todo el equipo seguro bueno ya nos marchamos me tiembla el culo salir de allí para ir corriendo decírselo a los compañeros de acuerdo y hay un par de un detalle que se te escapa y es que Sandra era clienta habitual tuya sí pero yo no muevo heroína tú no mueves heroína no era menudeo pequeña no te acuerdas vale y y también es Alejandro también no recordemos lo que le pasó bueno pues entonces vas a la clase vale entras en la clase la clase recuerda que que hay que el profesor julio de tecnología está terminando la clase ya porque está a la altura te había fichado que te habían marchado sin permiso te dice tú 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 que julio julio ese tipo como graciento con bigote me lo está diciendo a mí ¿no? claro pero si me dio permiso usted para ir al servicio yo no te he dado permiso a ti tú te has ido porque te has dado la gana no, no, no no recuerdo perfectamente que me ha dado permiso otra cosa es que yo haya tardado cinco minutillos más de la cuenta tú a mí no me vas a engañar tú conmigo no te vas a quedar sí es lo que es lo que no quiero perdón perdón disculpe disculpe de don Julio no sé tampoco está ahí revuelo y ahora mismo no venga siente de tu sitio que ya ya hablaremos tuyo ya hablaremos tuyo de la falta de respeto al profesor y por fin cring salvado de la campana pero el tipo se queda ahí mirándote un poco recoges sus cosas y hay un recreo de primera mañana ¿vale? vamos al recreo todos yo no por favor como está de verdad bueno todavía no se ha dado la orden al despacho o sea todavía sí podría y como está lloviendo os vaya a gimnasio yo estoy en la enfermería tú estás en la enfermería pero Alejandro y los demás vayan a gimnasio yo les cojo por el camino pero estamos ya en la gimnasio ¿vale? flipa flipa de la que me he enterado Feiraco ¿qué ha pasado? que los tíos estos que han venido que estaban hablando con con la mesa capilla de nuestro juicio que al parecer sí estaban interesados en nuestras relaciones sociales pero escucha que que la cosa no ha quedado ahí que he escuchado lo de la chavala esta ¿qué chavala? joder cago en dios que no te enteras Feiraco pues la que ha muerto joder joder Sandra Sandra claro que al parecer ha sido por una sobredosis hostia pero cada vez tengo más ganas de ir para allá sí bueno yo nunca pensé que anduviera jugando con estas cosas pero tampoco me extrañaba la verdad Alejandro deja de hacer el subnormal y tira pa' acá coño ¿qué? pero y hostia 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 pobre pobre chicas ¿duele mucho de morir de sobredosis? no creo que si el jefe es pequeño ¿no? no lo creo pero si es por una por una sobredosis tiene que tiene que doler mucho oye tú Alejandro ¿tú no tenías familia en Bilbao o algo de eso? correcto ¿tienes algo que ver tú con no, no es demasiada casualidad la conversación haya llevado hasta ti? no, tengo nada que ver con eso ves demasiada internet sí, sí es que al parecer uno de los hermanos del policía había muerto por algo parecido en Bilbao y se habían trasladado hasta aquí para investigar alguna pollada de esas ¿dónde has oído eso? coño no te lo estoy diciendo aunque es que estás al helado ¿tú estás seguro de lo que oye? sí, sí pero eso bueno, eso a ver eso hace que que pues no no venga más la policía aquí ¿no? por lo que entiendo a preguntarnos no sé yo personalmente lo que quiero es que nadie venga a preguntarme a mí porque como vivo debajo de un puente y no quiero dar muchas respuestas porque tampoco las sé pues no me gusta que me interroguen o que me pregunten por mi residencia que si me he escapado que si no que si tal que si cual y eso pero entonces la policía ya no va a venir más ¿no? si ha muerto por sobredosis caso cerrado sí bueno parece yo lo veo fácil pero vamos escucha que lo más fácil es que esta tarde cojamos un par de motos ahí en casa y nos vayamos para allá ¿a dónde? coño a ver dónde ha muerto ¿pero tú sabes dónde ha muerto? joder si nos lo han dicho antes en una casa allá afuera que Santiago creo que yo no estaba no 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 es posible que tú no estuvieras para porque me suelen enterar de las cosas no soy tan tonto como pensáis ah pues sí vale pues 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 bueno iba iba a ir al al parque de atracciones pero y hacer fotocopias ¿no? ¿cómo? y hacer fotocopias es el primer día de clase Alejandro por favor deja al chavo en paz pero podemos ir a hacer fotocopias y luego ir a la casa no se tarda mucho en hacer fotocopias pero hay que ir a primos dos, tres, cuatro, cinco pa 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 hay que ir a primera hora ¿cómo ha sido eso? ¿me estás mirando a mí? sí, claro que la fotocopia es más rápida es una, dos, tres, cuatro, cinco ¿cómo? ¿cómo? perdóname ¿cómo hiciste para mirar en el abismo? a ver si lo he entendido bien lo que yo hago para mirar en el abismo es hacerme heridas ¿heridas? heridas 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 wow vale me hago me hago cortes en diferentes partes de mi cuerpo y y antes de que llegase que ahí quizá quizá a Hattori le he enseñado le he enseñado me he levantado un poco la camiseta y me ha visto tres heridas ya que me hice hace tiempo pero cicatrizadas y le digo mira mira lo que tengo que sufrir sea nuestro secreto confío en ti tú puedes contarme el tuyo y me bajo la camisa y y él lo que hace es mostrarte un hematoma que tiene en el abdomen mira como yo esto me lo hizo mi padre esto me lo hizo mi padre el hijo de puta nada más que quiere que trabaje no quiere que estudie pero yo quiero estudiar ¿te duele? lo sé claro joder creo que se me ha roto algo dentro y me escapo ¿sabes? me voy a estudiar me voy a estudiar cerca de de la catedral hay allí un sitio o voy a la Alameda o estudio allí escondida de mi padre y es un hijo de puta ojalá ojalá muriera ojalá lo matarán ojalá lo matarán ¿qué? todo esto es el susurro ¿vale? tú yo y suena y suena la campana y entonces pues Atori levanta y se va a su sitio donde se meten los chinos a esconderse los chinos nos socializan mochi mochi oye escuchad y volvemos a a y si en vez de ir a clase nos vamos a a hacer como que vamos a ver a Daor a ver dónde coño está ¿pero otra vez igual que antes? joder pero ahora no hay policías tronco a ver a quién ha dicho que no me he enterado a Daun a Daun vale 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 lo que pasa que hoy parecía que él estaba muy receptivo a a irse de pellas ¿no? estaba como un poco toca pelotas es lo que tiene cuando se acercan las féminas a ciertas personas pero seguramente si le decimos lo de la casa quizás se venga hablando de féminas hay una tal Daniela mira que parece buena persona pero se está convirtiendo un poco en un mea pilas ¿no? hablando de féminas hay una hay una dama que nos quita ojos sobre todo Alejandro se llama Daniela es una compañera de clase Daniela que oye ¿por qué qué se rumorea sobre que tenga el último el último móvil el último modelo o una prenda de marca ¿qué se rumorea sobre ella? pues que teniendo un papá que trabaja en una fábrica es muy raro que que la chica siempre tenga unos zapatos de marca y siempre un móvil de última generación quizás el mejor de que todos los compañeros ¿cómo es posible? ¿a qué se dedica su mamá? siempre tan arreglada tan elegante tan joven y voluptuosa ¿te refieres a la mamá? sí sí ella Daniela es una chica muy guapa pero la madre la mamá que todo el mundo quiere que venga a recoger Daniela ¿recuerdas quien era Daniela Alejandro? está mirando finalmente sobre todo a ti Alejandro bueno es una ilustración ¿vale? sí sí te la miro se cruzan nuestras miradas te mira con interés y algo de temor aparta la mirada sigue hablando con Susana yo sí que la mantengo durante unos segundos después pero después también me pongo un poco tímido no estoy acostumbrado a que me mire así una chica sin odio es otra clase de vida sí vale están algunos cogen están jugando al balón prisionero pa empiezan a pegar pelotazos hay que apartarse Adaón te atienden ven que no son graves las heridas vamos tienes que tomar reposo y te dicen que si quieres te puedes ir a casa gracias doctora sí me iré me duro mucho un lado y casi no puedo andar y empiezo a cojear y a intensidad y a hace más todavía el cojeo para ah y abarrando las paredes gracias muchas gracias ya le dije a Abel Time que se fuera que no se preocupara que quería estar solo y una vez que salgo de de la enfermería me vuelvo a un momento de otra vez en el recoveco ese que es donde estaba y ahí empiezo con me siento una especie de de pollete y entro como en trance vale y quiero pedir audiencia con el rey de las hadas de acuerdo tira por con dark oscuro ¿no? éxito parcial lee el movimiento por favor cuando tiene éxito parcial espérate un momento ¿dónde era? contempla el abismo este parcial el abismo te muestra visiones confusas y alarmantes pero aún así tienes tu respuesta pero ese es el movimiento no pero ese mira el movimiento de pedir audiencia que un movimiento propio de las hadas es más allá del velo exactamente vale con 10 o más con 7 a 9 además de los otros resultados el rey de las hadas te pide un favor si has de ver o nada habrá ocultas habrá alguien eso ¿qué resultados son? has salgado 8 sí pero a ver un momentito voy a buscar el el movimiento mientras mientras tanto ¿qué estáis comentando en en el en el en el gimnasio? ¿qué hacéis? ir a buscar a daos no claro es lo que estábamos hablando vale mientras vaya buscándolo vais comentando algo yo quiero seguir sigo con la mirada furtiva a mi amiga mi compañera ve como te mira con interés es temor pero también hay atracción y y te ven cuando te mira y habla con sus amigas sus amigas la intentan disuadir de que no lo hagan cojo una pelota de baloncesto de la calle por ahí o una pelota de la que esté jugando por ahí la voto otras cinco veces me aseguro de que me voy a votarla y la dejo caer rodar para los estrellas tap entonces algunas dan un saltito algunas son de otras clases ¿vale? pero Daniela no Daniela es de vuestra clase y te mira y dice ¿es tuya? bueno ¿cómo suena su voz? ¿es sorprendente en algún punto? no es tan dulce como le he imaginado no es que sea una voz como a ver como la tía de la pescadera de torrente tampoco es eso pero pero no es tan tan dulce como yo pensaba pero aún así es una voz de chica que parece que está desarrollando está empezando con bien un poco a esperar a lo mejor quizás ¿no? quizás un poco pero sí que es esbelta físicamente y sí que me me atrae no tengo no soy una persona que me guste mucho hablar con con tanta gente de hecho hoy si no llega a ser porque a Fede no era una persona en ese momento sino más bien una empresa sería uno de los días de las que más veces o con más personas estoy hablando pero esa chica está despertando algo en mí que que no son mariposas en el estómago probablemente sea otra cosa la chica le da un pequeño puntapié muy torpe a la pelota acercamela y las chicas sus amigas se ríen y ella pues va acercando con pequeños puntapiés a la pelota hasta que llega a tu altura mientras que Feiraco y Caín pues seguramente se hayan se hayan dejado yo los dejo que vayan a por hadado mientras tanto disculpa porque no soy capaz de abrir ahora mismo el archivo de Monster Heart lee por favor el movimiento dice más allá del velo para pedir una audiencia con el rey de las hadas contempla el abismo exactamente con Dios y contempla el abismo ahora mismo pone contempla el abismo de que está buscando y tira oscuro eso es vale y lo que estoy buscando es poder volver a ver la catarata y los dragones para decirselo al rey vale y otra cosa más con 10 o más con 10 o más además del otro resultado el rey de las hadas te revela una hebra oculta sobre alguien y las ganas con 7 o 9 decir 7 o 9 además del otro resultado el rey de las hadas te pide un favor vale yo creo que es que con 7 o 9 el abismo te muestra con visiones confusas y alarmantes pero aún así tienes tu respuesta y además el rey de las hadas te pide un favor ¿no? ahí está vale y estás buscando información sobre lo que está pasando sobre esa invasión extraña, exótica volver a ver la cascada y para parte quiero comentar otra cosa al rey aparte de eso lo segundo tiene que ir a buscar con los demás lo primero de igual vale lo de quitarse los cascos en este juego no vale, vale ya está no, te lo digo porque lo interesante es que se pueda construir con ¿sí? pero ser libre decir lo que quieras que no te atemoricen entonces el rey de las hadas que se llama lo busco un segundo lo que era Esal Esal y su y su reina Micol Micol ¿no? Micol vale cuando estás en ese trance y ese sitio pequeñito resulta ser una habitación un cuarto de aperos de utensilios de cocina y es un pequeño cuarto digo anexo a la cocina de la del castillo real estás escuchando el sonido están preparando la comida el almuerzo del rey y hay mucho mucho movimiento de de cocineros de orejas picudas que se mueven de aquí para allá ¿no? ¿vale? y te encuentras en la corte esférica cualquiera en el mundo exterior en el mundo humano y te viese allí entendería que estás sumido en una especie de trance que estás como oído pero tú eres libre para caminar por el reino esférico desde las desde las cocinas puedes salir al exterior o te puedes encontrar con el rey pero ya que vas a buscar información sobre lo que está pasando lo que decides es salir al exterior del palacio ¿es así? sí además que el tiempo en el mundo esférico y en el mundo normal es diferente vale llegas exactamente es como en los sueños ¿no? cambia hay saltos sin transición y llegas a esa zona de de la cascada y de repente la cascada esa agua que va cayendo donde viste que un dragón sin alas como una especie de reptil una serpiente se introducía ves como la cascada de repente se convierte en una pantalla de cine alguien está proyectando unos proyectores una pantalla de cine y ves una secuencia en que un chico recibe un regalo de su padre su padre es inventor y lo compré en una tienda el dueño no quería vendérmelo dice que es muy delicado hay que tratarlo hay que seguir tres reglas para para cuidarlo tres reglas dices que bonito es y canta y entonces de esa caja que se está proyectando sale sale un par de orejitas orejitas grandes abiertas y y sale ¿cómo se llama? se llama es un Mowie un Mowie hay que seguir tres reglas ¿quién te lo vendió? dices un chino un chino la película no es los diálogos de la película no sé si la has visto si Adán ha visto esa película no si no la ha visto pero si la hubiera visto diría que los diálogos están un poco un poco antiguado antiguado o sea no van al pie de la letra del guión de la película del guión de la película vale es un animal muy exótico ¿no? sí así es entonces hay tres reglas claro hay que tener cuidado porque si no entonces cambia el carrete y se ven imágenes de de ese ser entrañable de como si fuera una especie de peluche de repente mutándose en una cosa espantosa ¿no? y que que prolifera y que acaba arrasando un pueblo entero ¿de acuerdo? y ahí el celuloide parece que en ese proyector que hay en algún sitio en algún confín del reino proyectando esas imágenes sobre la catarata que se ha convertido en una pantalla parece que habla del celuloide y te encuentras con mirando unas cataratas sin saber muy bien qué ha pasado y la voz de de los pajes de la reina Nicol que se acercan al manantial vamos a ver al rey vamos vamos estar almorzando vayamos yo escucho la voz y voy detrás de ello pensando en lo que he dicho la cabeza en lo que he dicho el rey ha decidido comer al aire libre y la reina va comentando el rey lo ha decidido así porque quiere dar muestra de su inquebrantable valor lo que está pasando en el reino está temorizando a sus suscriptos pero él quiere plantarse firme contra las adversidades y si bien no sabemos acabar con esas criaturas que han empezado a invadirnos seguro que encontraremos la manera de hacerlo y ves al rey en su trono un trono portátil recibiendo las viandas ahí en una mesa grande y todo tipo de criaturas feéricas adorándolo ¿qué haces? pues yo me acerco hacia el rey sin que moleste mucha gente me pongo rodillas digo rey 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 esal voy a comentarle algo ah adorándolo eres eres hijo hija hijo de una de las hilanderas ¿cómo era? tejedora no tejedora y de un guardián de las puertas y un guardián de las puertas ¿qué deseas contarme? hace poco vi nuevas cataratas del reino cercana aquí y vi una especie de animales de tres colas tipo zorro negro muy oscuro y unos dragones dragones con intención de de agresiva intención de de invadirnos es cierto es cierto ¿qué está ocurriendo? cuando salí de aquí no no había hecho para ser sincero Adão y en confianza no sabemos muy bien qué ocurre pero mis ejércitos mis bravos soldados están siendo derrotados por un ejército de de no muertos que se llaman a sí mismos yang yang xi una especie de cadáveres rígidos con largas uñas que caminan en tropel y que son no se les puede frenar no hay ninguna forma o no se conoce al menos en este reino no pero yo sé que tu madre te envió a estudiar el mundo humano cierto sabes que en este reino tienen influencia los sueños las creaciones de los humanos que son fieles a sí mismos pero no todos no todas las personas que son nobles o fieles o que son puros de espíritu son gratos para este reino algunos se pueden amoldar a nuestros deseos y sobre todo a los regios deseos por eso creemos que es alguien en el mundo mortal que está interfiriendo en nuestro en nuestro dominio tienes que ser algo por nosotros Adán localiza al culpable y ¿qué serías capaz de hacer para complacerme? a mi rey lo que él pida entonces mátalo mátalo tráeme su corazón es el favor que te pido te lo aprovecho pero ¿sabe algo de él? aspecto motivación nada mira estas criaturas dragones que ni por llamarlos de alguna forma porque no no son como los dragones de toda la vida de las hadas criaturas que sumergidas en agua se multiplican y son como una plaga de orejas grandes de fauces diminutas zorros con nueve y más colas y esos yang chi que se llaman muertos vivientes en estado de descomposición que son imparables eso solo un loco solo un loco podría imaginar tales cosas así que busca en los manicomios eso último te lo ha dicho en plan mismo de la por hecho espero espero que me sepa servir ahora retírate llegue a mi plato favorito y le ponen ahí su venda favorito y sabes que se te acaba el tiempo de audiencia me retiro y Feiraco y Kai me ven sentado en ese en ese ese lado punto ahí que no ve nadie y me ve con los ojos huertos con trance y cuando están acercando y ahora que hermano digo una palabra chanchín y me despierto de los ojos hartados y ellos escuchan esa palabra ¿qué que hacéis Feiraco y yo yo ahora mismo siento una atracción brutal por él o sea ahora han desplegado los poderes de las hadas sin yo saberlo y le veo súper hermoso súper guapo huele huele genial o sea he olido un olor igual en mi vida yo creo y no puedo me quedo paralizado no sé qué hacer mirándole fijamente ¿y Kai? ¿Kai está por ahí? sí y llevaba y llevaba media hora diciendo que le daba una pequeña colleja a Feiraco vamos hombre Feiraco que siempre que vas a salir de estos trances que entra de vez en cuando siempre te quedas igual que el macho que no espabilas que no espabilas ninguno pero ¿qué coño os pasa? a mí no le pasa nada ¿qué dices? ¿qué dices? sí, sí ya tenía yo ganas de decírtelo está te quedas como observando sí porque es muy raro lo que le pasa ¿no crees que es raro? ¿Kai Chin? ¿es lo que ha dicho? sí ojo yo 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 no he escuchado nada ¿Yan Chin? ¿Yan Chin? sí pues ¿qué significa? yo no he escuchado nada ¿Kai? ya ya se lo he dicho se lo he dicho a Daon y a Daon le ha dicho que no es Feichin que es Genchi así que le he preguntado ¿qué es eso? no sé es una palabra que he escuchado hace poco la enfermería no sé joder me he hecho me agarro en el lado chicos tiene que ver me voy me voy voy a tener que ir para casa me han dado el pase para poder salir vamos a ir a la casa donde encontramos muerta Sandra por sobredosis sí eso te iba a decir tenemos que contarle de dónde vamos vente luego ya irás a casa un poco distracción no me hará mal claro que sí gracias Feiraco y le pongo una mano en el hombro sin apretarle suavemente y le muevo un poco el hombro y Alejandro estaba lo de con ustedes sí estaba por ahí con el balón con unas chavalas pero espera un momento que te veo te veo un poco jodido a Daon estamos acaba de terminar el recreo de las once sí bueno no tenía por qué terminar pero estaba en ello estaba en ello estaba terminando el recreo estaba casi casi bueno de hecho había sonado la campana ¿no puede ser? la sirena claro por eso lo he dicho yo porque había sonado una campana o algo pero era la clase era la que terminaba al final de la clase digo que si quería si quería terminar el recreo pero bueno antes de eso yo quería decirle que Daniela se está encarando con Alejandro sí y se muerde un labio cuando te ve escucha vamos a ver qué coño está haciendo este pero a Daon que si no quieres ir ahora que si quieres descansar un poco podemos quedar al salir de clase no si me he mandado el pase yo me voy tampoco estoy tan tan mal no no pero me agarro al hombro de Feiraco como para que me ayude a andar te ayudo y le digo me parece simulada porque ya que he hecho el papelito delante de la enfermera que por lo menos que no que no me quite el papel para salir bueno eso es muy bien a Daon si es muy disimuladores pero cuando te vean salir del brazo de Feiraco igual le dicen a Feiraco que donde va es casi mejor que vayáis por la sombra no os parece alguien me tendrá que acompañar a mi casa si no puedo ocasionar voy a ver que coño hace Alejandro vale os esperamos os esperamos fuera vale venga y pues tiro con con Adaon hacia la calle vale y como decía Alejandro Daniela se está moviendo un poco el labio viendo a Alejandro Alejandro vas muy abrigado este día llevo una una chupa una chaqueta pero la llevo a medio abril como así más o menos cosas así con con una camisa debajo y una camiseta negra debajo de la camisa hace frío ¿no? estamos en una época fría imagino si si estoy viendo principio enero además es una de las de las temporales de nieve más grandes que había en 2010 cuando llega Daniela le cojo la pelota de sus manos y le toco le toco la mano y le digo a ver si un día me me ayudas a estudiar matas tengo ciertos problemas con alguna materia yo ayudarte a ti pero si si me quedan todas bueno y se acerca a ti y te te pone el dedo en el cuello del chaleco y lo lo abre un poco y empieza a inclinar la mirada juguetona pero curiosa y directa yo le dejo que haga pero bueno entonces me 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 vas a echar una mano por la tarde o qué te mira vuelve el temor a sus ojos así que tírame por sexy yo si no sé si que una croqueta dime que llego yo en ese momento a ver a ver depende de lo que saque vamos fallo es que no soy sexy pero dile la nota dile la nota mal experiencia soy igual de sexy que una croqueta ella ese temor que digo que aparece sus ojos se disuelve y se convierte hay un brillo ahí que es un brillo tiene algo de aceitoso y reconoces toda esa expresión como hambre y tú eres lo que le provoca ese apetito vuelve a tomar tu cuello y tira hacia ti tira hacia ella y mira y me pone para lo que había lo sabía ves a cicatrices dice quieres tú vamos sígueme te dice te coge de la mano y te lleva te lleva a algún sitio ¿qué haces? ¿a qué sitio me lleva? está ahí detrás de la grada detrás de la grada venga muy americano muy americano y todo pues entonces a unos vestuarios venga infectos le meto todo no llegas sí que sí llego no sigo llegando y lo que y te tira o sea cuando llegas te sienta por la fuerza en un banco de eso de madera y te y hace por quitarte la camisa y y y exponer tu cicatriz y esas cicatrices sonríe sonríe y dice y ve ese hambre en ella sabía 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 que habías muerto hijo de puta como lo has hecho y empieza a recorrer con las manos tus cicatrices te dolió te dolió dime si te dolió pero no esperas me pongo la boca lo intentas pero ya está hablando y y ella 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 lo que hace es ella lo que hace es llevar sus labios a tu pecho y empieza a lamer a lamer esas heridas esas cicatrices la raja llega a aumentar empieza empieza a morder esas heridas a pasar la lengua por esas heridas y empieza a morder y te duele la la parto y no no logras apartarla está allí está allí como ávida como como se está dejando llevar por algo primitivo le 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 intento forzarla según otro que que haces no dejaré dejaré que muerdas las mías y te muestra un muslo y ve como tiene profundas cicatrices no dejaré también seas tonto déjame también tu pecho y te te muestra un seno y ves que tiene cortes también déjame también morder tu herida vale vale pero sabes que va a ser doloroso en un momento dado puedes que temas que te que te reabra esas heridas tanto si si pues cuando note en el momento que note si que me está dañando le le me voy oye pues como lo hace pues le voy a hacer la cobra la que las usan dicha cobra si me da esa opción y si no puede utilizar un método algo más agresivo que le dice ella está allí me tengo que ir ¿a dónde tienes que ir? tengo que ver un nada no creo que quiera saberlo claro claro que quiero saberlo no te vas a ir ahora ¿estás segura que quieres saberlo? linda braga que te he dicho que tenemos algo pendiente pero no sé si puede más tu calentura o o tu miedo ¿miedo de qué? ¿miedo de qué mamón? yo no tengo miedo de nada ¿segura? si si tienes miedo tardas demasiado en contestar si no tienes miedo sígueme tira callar la boca callar la boca ¿es frío? sí con col sí porque además tiene que ponerte muy frío para abandonar yo sí yo que soy un chulo tío venga vale parcial suceso vale pues esto es parcial suceso eso es es escoge una de las reacciones ella pierde una hebra sobre ti no tiene hebra sobre ti si no tiene hebra sobre ti ganas una sobre esa persona puedes ganar una hebra sobre ella puedes darle una condición o recibes un avance y a cambio yo te doy una condición a ti vale me quedo con esa quiero un avance pero tú me pones una condición vale entonces tienes un más uno en la próxima tirada que tenga que ver que tenga que ver con esta escena o con esta situación vale o con ella bueno si con esta situación vale tiene que ser con esta escena un avance se usa en una escena vale ella te va a dar la condición te quiero abrir la teta no 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 si no me das lo que quiero ahora mismo le diré a todo el mundo que estás muerto que eres un jodido zombie yo estuve en tu entierro Alejandro de Usia y quién te va a creer y saca el móvil acepta yo soy más hijo de puta que tú pero vale la acepta cuenta que he muerto vale y que me ven aquí dando clases y suspendiendo y vale la acepta esta es la condición que te da y ella pero ella no te va a coño que me estaba haciendo una conversación no 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 y ella te va a acompañar vale vale lo siento ella ella te va ella te va a acompañar ella no te va a acompañar vale pues se va muy irada sí sí y tú te vas vale Alejandro claro claro y ves como está Caín fuera allí buscándote le hago así con la cabeza le saludo ey me abrocho me abrocho me abrocho la camisa Caín está condenado a ir a la saga de Alejandro me limpio las babas de la mía y un petón lo siento disculpa youtube vamos vamos a terminar la sesión ya porque Caín ¿qué quieres comentarle a Alejandro por favor? nada que se ha dejado de jugar con la pelotita le estaba diciendo sí sí ¿me echamos? anda tira 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 que están por ahí Feira Coyadaón tratando de salir de de listi a ver por dónde salimos tú y yo bueno vamos vamos por la parte de letras ¿te parece bien? y vuelvo a la cabeza a ver si veo a a mi Daniela y la Daniela está allí está ofuscada temblando de rabia y de furia y pensando planeando cómo cómo a quién contárselo primero y también vemos en otro grupo bueno apartado vemos a a Beltane que lleva corriendo Iria 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 tía Iria no sabes lo que acabo de hacer joder qué locura te lo tengo que contar además era su primera vez ¿te lo crees? no lo hay y vemos vemos a pero no se lo cuentes a nadie no se lo cuentes a nadie vemos a Alejandro y Caín que van en busca de perdón y a Alejandro y Caín que van en busca de Feiraco y a Daón para hacer novillos van a ir seguramente a visitar el sitio donde se encontró muerta Sandra pero antes de abandonar el instituto veis como la puerta del orientador se abre y David ese tipo que seguramente supera los 40 con esas gafas grandes de montura casi imperceptible canoso serio os mira y sobre todo lleva algo en la mano es una pluma y se le cae eso llama vuestra atención por eso giráis por eso lo veis y veis como está mirando fijamente en dirección a Alejandro con los ojos muy abiertos Alejandro Alejandro y en ese momento pensáis que está a punto de dar la voz de alarma y salís hacia el exterior hacia la lluvia y lo dejamos aquí por ahí ¿de acuerdo? guay 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 bien pues hasta aquí Monster Heart sesión 2 os recuerdo siempre se me olvida decirlo al principio del vídeo recordadme en el próximo día que podéis escuchar el audio por iVos podéis encontrar el enlace en la caja de descripción dime Alejandro no le hemos puesto el título yo tengo lo hemos prometido a ver pasión de gavilanes no se rebalomeando no pero sí que puede ser despertar de la crisálida le pensáis que salía o como es novillo no es como es la rabona imposible la rabona la rabona interminable de la verlo la rabona de la verlo a mí no se me ocurre ningún título realmente porque no hacemos una cosa porque no dicen la gente qué título quieren que le pongamos está muteado lo voy a poner en Twitter voy a poner en Twitter entre los que vean la partida qué título ponéis a la ventana si alguien la ve puedes soltar cualquier disparate bueno no pasa nada vale vale me gusta la idea me gusta la idea vale vale bien pues hasta aquí la segunda sesión y nos vemos la próxima semana hasta luego chicos y chicas chao gente chao 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 monstruo